...tierno en su juego, hacia arriba para el tanque Chávez, la quiere ganar Chávez, peina en Killer, Killer, la regala para que aparezca, Espeche, va Alan, le pete en la patada que lo vio toda la cancha, justamente en el muslo, Espeche sigue con la mocha, Espeche, la conde, Espeche lo deja sentado, el hombre se entra a Córdoba, la limpia, Espeche para Tierno, alguien que tira el centro por el amor de Dios, va Espeche, la conde, la limpia para el monje, si te gusta dale, va monje a larga para Espeche, de dentro de la área, Espeche me gusta, va... Gol, 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 Alan, Alan Espeche apareció como un ángel dentro del área, la guapiola peleó, buena de Chávez, mostró, idos para ahí, huecos en planza, a Valdosas, apareció el número 7, el terrible número 7, Alan Espeche, salía el arquero Villanueva, se la apuntó Alan Espeche, gracias por venir a la Ferreri, Alan Espeche, empieza a ganar la Ferreri, 5 minutos de primer tiempo, y del segundo también, gana la Ferreri, 1 por 0. ¡Gracias!